Bueno, sin duda que venir a jugar contra un equipo que tiene grandes jugadores de jerarquía internacional, muy sencillo, pero bueno, me voy contento con la semana del León. Bueno, nueve puntos y obtuvimos siete. Hoy probablemente podríamos haber hecho seguramente algún gol más, pero bueno, no lo hicimos y Pachuca nos convierte al gol en el segundo tiempo. Y bueno, creo que pudimos habernos llevado algo más, pero es lo que hubo un empate y un punto más para nosotros. No es fácil jugar en ocho días tres partidos, eso genera un gran desgaste, un gran cansancio. Y creo que ha sido una semana altamente positiva para León. Y no, el objetivo sigue siendo la salvación porque falta un campeonato, entonces León hoy tiene que hacer la mayor cantidad de puntos para salvar el descenso. ¿No lo vi bien? Estaba lejos, pero me parece que se resbala o no sé. Tengo duda, lo voy a ver ahora y voy a evaluar esa situación.